La batalla de Couloden fue un enfrentamiento importante que tuvo lugar el 16 de abril de 1746 en Couloden, cerca de Inverness, Escocia. Fue el último conflicto de la rebelión Jacobita, un levantamiento armado que buscaba restaurar a la casa de Estuardo en el trono británico. En un lado estaban las fuerzas Jacobitas, lideradas por Carlos Eduardo Estuardo, conocido como Boney Prince Charlie. Él reclamaba el trono para su padre, el exiliado Jacobo VIII de Escocia, III de Inglaterra. Los Jacobitas eran en su mayoría escoceses de las tierras altas, pero también contaban con el apoyo de algunos clanes y seguidores irlandeses. En el otro lado se encontraban las tropas gubernamentales británicas bajo el mando del duque de Cumberland, hijo del rey Jorge II. Estas fuerzas estaban mejor equipadas y entrenadas y contaban con el respaldo de artillería y caballería. La batalla en sí fue breve, pero brutal. Los Jacobitas en desventaja numérica y mal preparados se encontraron rápidamente superados por las fuerzas británicas. El terreno pantanos y las malas decisiones tácticas también jugaron en su contra. A pesar de su valentía, los Jacobitas fueron derrotados de manera decisiva. Se estima que murieron alrededor de 1.500, mientras que las bajas gubernamentales fueron mucho menores. La batalla de Colode marcó el fin de la resistencia jacobita y tuvo consecuencias duraderas para las tierras altas de Escocia. Después de la batalla, las políticas del gobierno británico se endurecieron hacia los escoceses de las tierras altas. Se promulgó la ley de proscripción de 1746, que prohibía el uso del tartán, la posesión de armas y otras tradiciones culturales escocesas. Esta represión contribuyó a la disminución de la cultura de las tierras altas y se convirtió en un símbolo de la opresión y la lucha por la identidad escocesa.